Todo el continente, ahí está, nuestra lucha está presente. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Iglesia, basura, bozón la dictadura! 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 ¡Grasura, basura, basura! ¡Vamos! ¡Aquel, abasto, abasto nuevo es nuestro soparo! ¡En nuestro soparo, ¡gan en tu soparo! prohíben el aborto, no jurás a buscadores de menores. Sí, señores, sí, señores, prohíben el aborto, no jurás a buscadores de menores.